Amores, buenos días Me levanté temprano ¿Usted cree que no? Pues mire Usted está bien equivocado Son las 11 pero me levanté temprano Estaba por Instagram Que si no me sigues por Instagram Puedes seguirme por allá Me va a encantar tenerte por allá Me estoy tomando mi té He formado un relajo Con las muchachas en Instagram Hoy no me fui seria Y me llevo un paquetito Me llevo un paquete Que no sé que es Yo sé que hay algunas personas Que no les gusta que yo abra los paquetes Aquí porque piensan que yo lo hago para Adiós Oh oh Esto ya me llegó Esto me lo enviaron Probablemente mal Yo no compré dos De estos Voy a verificar en mi cuenta Voy a verificar en mi cuenta Porque me llegó otro Me llegó otro Igual que este Que está bien Ok Batería Nunca están de más Pero Yo no sé si me lo cobraron Definitivamente Que no sé que pasó aquí Porque yo no compré esto Este cable es buenísimo Pero Ok Ahora tengo 5 baterías Pero ¿Por qué tanta batería? Voy a verificar la orden Anyway Esto estaba súper económico Esto Esto estaba súper económico Y es la batería De mi cámara Obviamente no es la Original Pero resuelve muy bien Y no es la primera vez Que compro ahí No entiendo El por qué Me enviaron otro paquete Igual Entiendo que tuvo que haber sido De error de ellos No sé Voy a verificar en mi cuenta De Amazon Prime Porque definitivamente Que no entendí Así que así mismito Lo voy a dejar Y lo voy a guardar En mi En mi gaveta Porque sea así Yo grabo y todo Pero yo no necesito 5 baterías Anyways Como que ahora Les voy a escribir Siendo honesta Les voy a escribir Y les voy a preguntar Como que fue Error de ustedes Fue error mío No sé Les estoy enseñando Digo Estoy esperando Otros paquetitos Bien importantes Y varios de ellos Son sobre La Las cosas que estoy haciendo Para guardar comida Estoy tomándome El té No sé si les dije Miren Miren Esto es lo que me queda Hoy le eché menos sábila Porque la sábila Por lo menos la de mango Le da un saborcito Más agrito Y no me gusta Que sepa tan dulcecito Ni agrito Es que como agridulce Es riquísimo Esa Ese aloe De Herbalife Es buenísimo No sé si les dije No estoy haciendo negocio Pero la realidad Es que Los productos O por lo menos El kit Del mega té Vale la pena Esto no es un mega té El mega té Es el que se toma frío Con la litof Y de verdad que Es muy bueno Estaba enseñando La cuerpa En Instagram Yo tengo cachete Soy cachetona Pero Mi estómago Se ha desinflamado Demasiado Mis brazos Entonces Sí Nada mis amores Quería decirles eso Porque pues Uno siempre tiene algo Que contar por acá No sé cómo vaya a ser Este vlog Les adelanto desde ya Que no sé Si voy a estar Todo el día en la casa No lo sé Pero Sí Aquí estamos Vamos a ver Cómo comienza nuestro día ¿Leyeron ya proverbios? Estamos terminando el mes Y Si no has comenzado a leer El libro de proverbios Te lo recomiendo Es un libro de consejos De guías Y te ayuda a ser Mejor Un mejor cristiano O Andar En la rectitud Como Dios nos manda Así que Como le dije a una persona No necesitas más nada Tú necesitas leer La Biblia En proverbios Si no crees Si nunca has leído la Biblia Si no crees mucho en la Biblia Léela como quieras Léela como quieras Hace ese challenge Secreto para ti Empieza a leer la Biblia Aunque no creas en ella Y me vas a contar después Si Haciéndolo Todos los días Te hace falta leerla Solo les digo Amores La Biblia es bien importante Es muy importante Y yo no sabía lo importante Que era Hacerlo Y he aprendido definitivamente Así que nada Ya mi cuerpo está sintiendo el té Porque cuando tú te lo tomas Tú empiezas a sudar Pero es como un calorcito Que te da Como que Y que más de 80 90 calorías Creo que es 80 Si no recuerdo 10 más 10 menos 10 menos No estoy segura Esto Pero la realidad es que es muy muy bueno El producto Y nada Amores ¿Qué les puedo decir? Estamos aquí Esto Bregando En la casa Hoy No tengo nada planificado Aunque Si se supone Que salga Hacer unos encargos Y pues De vacancia No he querido Pero Vamos a ver Qué pasa Probablemente Hago la orden Por teléfono Y las recojo Luego Si es que hay espacio Para hoy Yo les soy honesta El té es buenísimo Pero No les recomiendo Tomar Té y café Este té Tiene Ya cafeína Entonces Si te vas A tomar Un café Tómatelo Descafeinado Hablaba con mi amiguita Nilce Que no La opción Del té Descafeinado Del café Descafeinado Perdón No es la mejor opción No es la más saludable Si no conoces El procedimiento Es uno bastante Fuertecito Y le quita Muchos nutrientes Y créame Y el café Descafeinado Como quiera Tiene cafeína Tiene menos cafeína Pero tiene cafeína Entonces Yo lo que pienso Es que todo lo que tú Consumas Es malo Si lo hacemos En exceso Este té Es buenísimo Si lo haces en exceso Tu cuerpo No le va a encantar El agua misma Es buenísima Pero no puedes Consumir Más de la bebida Porque eso Daña tus riñones Tomar Demasiada agua O sea En exceso Es malo Todo lo que tú Hacas en exceso Es demasiado O sea No es bueno Entonces Si no exceder Los límites Si te vas a tomar El té Te tomas Un café Descafeinado No te vas a tomar Cinco tazas De café Descafeinado Todo el día Seamos coherentes Esto Porque es que Escucho mucha gente O la gente Siempre opina Cosas que sabe Y otras Que a veces No saben Por ejemplo Alguien me dijo Los otros días El aloe Daña Daña algo Yo no sé Yo no quiero Quitarle valor A tu comentario Pero Yo he buscado Información Y no me dice Que es malo Lo que si me dice Es que en exceso Es malo Como todo Como todo Yo no me voy a ir A tomar un galón Al día Yo lo que me tomo Es una cucharadita Y a veces Hasta menos De una cucharadita En el té De por la mañana Si venimos a ver La leche es mala Y tu te la tomas Comer en la calle Es malo Tu comes en la calle ¿Me entienden? No es lo que comes Es como lo haces Y el hábito Que haces Comer en la calle No es malo Pero si tu estas comiendo Todos los días En la calle Y tras que Comes en la calle No comes cosas Dentro de lo malo No consumes lo mejor Pues peor Por ejemplo Si nosotros compramos comida Pero no O sea Yo les puedo contar Es que Pasan los meses Amigos Y yo no compro McDonald's Por ejemplo Comimos McDonald's Hace poco Y nos cayó Superman Y Estoy segura Que vamos a estar Un montón de tiempo Sin comer McDonald's Porque ya ¿Me entienden? Ya eso es como Que los extremos De lo malo Ahora Come tu sándwichito En el mesón No es que es saludable Más saludable Es comértelo en casa Más saludable Es que tu hagas el pan Pero amores Usted no va a niñar Un pan Para hacerse un sándwich Entonces es como que Dentro de lo malo Sacar lo bueno Sigo rebajando Aún Aunque Sigo comiendo de todo En estos momentos En el que estoy Me permito cosas Que antes No me permitían Obviamente Con medida No es que me voy a comer Ok quiero comer pizza Hay tiempo no como pizza Pero que yo quiera comer pizza No me voy a comer Cinco pedazos de pizza Porque todo en exceso Es malo Así que Las dejo con eso El aloe No es malo Es muy bueno Buenísimo Pero Todo está en Cómo lo consumas Cuánta es la cantidad Que consumas En el día Pero nada Es como todo Es como cuando tú te juntas Con gente tóxica Tú puedes tener Amistades tóxicas Pero no te vas a juntar Todo el tiempo Y vas a contarle Toda tu vida A la gente tóxica Porque la gente tóxica Te consume Todo En exceso Es malo ¿Entienden? Hasta en eso Los excesos son malos Pero bueno Yo solamente aquí pues Contándoles Porque yo siempre les cuento de todo Lo voy a dejar Porque voy a hacerme desayuno Me voy a hacer un sandwichito Porque tengo una hambre Yo me delante con mucha hambre Pero estoy aquí Mirá Sometiendo el cuerpo Sometiendo la carne Porque No quiero excederme Amores Entonces yo me tomo esto Espero que Haga Su trabajo Cuando digo su trabajo Es que me lo tomo Siento que me asienta Al estómago Porque está calientito Termino de hacer mis cositas Y después Me pongo Hacerme el desayuno Para que entonces Que caigan al estómago Y mirá Mirá Para afuera es que va Pero nada Mis amores Los quiero mucho Y estamos En contacto Voy a verificar eso De las baterías Porque no entiendo Me costaron súper económica Eso sí tengo que decir Y vino con un cable Que ese cable es excelente Buenísimo Pero No tengo idea Porque me enviaron dos Y lo rápido que llegaron Es lo lindo Aunque las baterías Usted sabe que si usted es bloguero Las baterías Nunca están de más Siempre hacen falta Pero No es para tanto No es para tanto Bueno amores Yo aquí veo Que yo compré Un paquete So Asumo Que ellos enviaron Eso de más Como quiera Les voy a escribir Voy a ver Cómo yo me puedo Comunicar Con la persona No sé A quien se lo compré Porque es que realmente Ah No creo que yo compré Dos Sí Oh my God Oh wow Yo creo que yo compré Dos Sí Porque miren Este que está aquí Y esta Que me lo entregaron ayer Definitivamente Voy a ver Qué opciones tienen Porque realmente Me quedé anonadada Me quedé sorprendida Yo no quería dos Menos mal que no lo rompí Feíto Esto yo lo Lo sello a sí mismo Y Lo entrego Porque Realmente yo no quiero Tanta batería ¿A qué? Ok Definitivamente Debo entregar esto Porque yo no quiero esto No me costó caro Pero no 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 necesito tanta batería Nada Vamos a ver qué pasa Les dejo saber Durante el transcurso De la semana Del día Lo que me digan Y que usted se cree Que es broma No mi amor Yo me lo tomo Completico Mmm Mis hijos peleando Voy a echarle de esto Al café Me iba Iba a buscar Una servilleta La que iba a buscar Yo ando vueltas aquí Una loca Tengo regueros Amigos Tengo regueros Tengo que recoger Mi casa Porque tengo El verdadero Reguero Eso lo voy a hacer Una vez desayunen Pero miren Para mí Es bien importante Desayunar En paz y en tranquilidad Este es aguaje puro Seguramente me como dos pedazos Pero siempre soy una afrenta Y me sirvo mucho Y termino dejando No me gusta desayunar aquí Pero hoy Me lo voy a permitir Porque voy a Estoy editando Un video Y Necesito subirlo Así que Así que amores Yo creo Presiento Que me van a ver aquí Mucho tiempo Sentada Vamos a poner este café Porque a veces me queda diferente Este café está bueno Este café está bueno Voy a comer Este Es más bonito Soy tan esmayada Yo no me voy a comer esto Amigos Todo Se los prometo Se los prometo Que no me lo voy a comer todo No tengo batería Wow Bueno Pero es que llevo como dos días Que no la cargo Así que Tenemos cuatro baterías más Esa no la soba Amores Me siento la peor La peor La peor Vlogger Vamos a peinarte ya Dios mío Estás por ahí Estoy Voy a limpiar mi Amores Estoy en el baño Porque Empecé a limpiarlo Y me fui Y quiero limpiarlo O sea terminar de limpiarlo Porque realmente El baño estaba sucio Yo creo que sí Ustedes vieron este baño ya Ustedes ya lo vieron Esto Pero bueno Hay que limpiar No me gusta limpiar Es que yo siento Que es tan rico Cuando tú Limpias tu casa O limpias el baño O limpias lo que sea Y ese olor Como que El ambiente Como que Cambia No le pasa eso Pero miren este espejo Miren este espejo Lo asqueroso que está Su lima Pero trata de vergüenza Voy a limpiarlo ahora Porque es que Esto Esto lo que Esto lo que da Es vergüenza pura Amores buenas noches Mira tengo hasta una ceja Una ceja Está borrada Y la otra No Vamos a completarla Para que estén iguales las dos Ay señor Amores Esto estuvo mi Ese día De ese vlog Estuvo mi Mejor amiga Vino a visitarnos Es que Perdónenme Pero es que Esto me distrae Porque me siento esta ceja Como que Bien Bien Esto Despintada Y esta está como que No sé Anyway Amores Volvemos otra vez Recapitulemos Mi mejor amiga Vino a visitarme Estuvimos un buen rato Aquí hablando Luego Cuando ella se iba Luego Vino mi suegra Vino mi suegros Los sobrinos Hicimos café Comimos sándwiches Del mesón Y yo calenté Después otros sándwiches Que tenía ahí Porque tenía pan De panadería En fin La cuestión es que Estuvimos compartiendo En familia Y adivinen a que hora Se fueron A las 1 y 8 Creo que es De la mañana Lo que pasó esa noche Ya yo lo conté Por Instagram Así que si no me sigas allá Sorry Lo he dicho muchas veces Que me sigas en Instagram Porque allá Pasan cosas diferentes Obviamente Siempre hay una Que otra cosita Como que Ustedes se enteran Pero Amores Fue Un día Muy muy bueno Y yo les voy a contar Una cosa Antes Cuando la asumí El Zulimar De antes No le encantaba Tantísimo Compartir con la gente Pero tengo que serles Bien honesta Ahora Me encanta Recibir gente En mi casa Me gusta Poder tener una conversación Buena Chévere Con gente Que uno quiere Está brutal Y siento que Esas visitas Fueron como que De mucha bendición Y es que Cuando te visita Alguien que tú quieres Es como que Vengan todos los días Si ustedes quieren Pero bueno Nada La pasamos de show Y la verdad es que Agradezco muchísimo Muchísimo Esas visitas La pasamos brutal Compartí con mi Con mi amiga Tengo que enseñarles algo Pero es que no puedo enseñárselo Porque ella me dijo Que no les enseñara Hasta que pues Luego les cuento Y también les voy a contar Por Instagram Cuando esté Somirá Set Pero Este video Era solamente Para despedirme Para decirles Que los quiero mucho Que no me despedí Ese día Porque Recibí visita Y la verdad es que La estábamos pasando De show Y es que ustedes Lo hacen importante Es que sencillamente Como que a veces Es bueno Cerrar cámara Apagar las luces Eso me quedo Bien artista Ay ya Y que fueras tú La más famosa No amigo Yo estoy pendiente Ahora de eso Sinceramente no Y esos tiempos pasaron Cuando yo me frustraba Porque Yo creo que todo el mundo Cuando comienza un canal de YouTube Como que Se preocupa mucho O más de lo que debería preocuparse Por la gente que lo está viendo Realmente amigos Yo he aprendido en esto Que tú no necesitas Tú no necesitas tener Miles de seguidores Millones de seguidores La gente que va a llegar Va a ser la gente Perfecta Y la gente Justa Que le gusta tu contenido Obviamente hay que ser Dinámico Hay que ser Tener personalidad Hay que No copiar contenido Pero Como yo le dije A una persona O sea No hay contenido Que ya no se haya repetido Simplemente es como que Ok Cuando hablo de copiar Hablo de no De la esencia ¿Me entienden? Como que siempre Lo que tú hagas Este es la esencia Tu esencia Eso es bien importante Pero bueno Me voy a quitar este maquillaje Porque miren Ya llega un momento En el día Yo no sé usted Pero yo Llega un momento En el día En que realmente Yo necesito Despojarme de todo Déjenme Déjenme Mañana Mañana Tengo una cita Con mi abuelita Recuerdan que les había dicho Que la iban a operar Pero mañana Si me toca Entrar con ella A la oficina O sea El lugar que la van a operar Porque Esto Necesito un acompañante La van a operar De un ojo Creo que es catarata Lo que tiene Y eso es rapidito Pero Estoy preparando Para llevarme la biblia Porque usted se cree Que porque vamos a ir Por una cita Yo no me voy a llevar mi biblia Yo voy a leer proverbios Porque mañana se termina Esto La lectura De Proverbios Como siempre les he dicho Si no has Esto Tomado la iniciativa De leer Proverbios Y eres mujer Pueden leer los hombres La biblia está para ser leída Y punto Pero Proverbios Es tan hermoso Y yo me quedo Anonadada De lo O sea De todo lo que yo He aprendido De proverbios Así que te invito A que Empieces tu lectura nueva Puedes empezar a leer Un capítulo diario De proverbios Y me dejas tu review Por Instagram Porque sé que va a ser De bendición Lo sé Estoy segura Pero bueno amores Voy ahora también A responder los otros mensajes De Instagram Sí Ya sé que es un poquito tarde Pero Si no es ahora Eso es nunca Hablamos nunca Así que nada Mis amores Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya por fin Ya esto está Ya el video está Estoy esperando que Baje a la computadora Y me voy a ir a quitar Este maquillaje Porque estoy bien cansada Y Nos estaremos viendo mañana Porque obviamente Vamos a vloggear Así que Los quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo Video Ustedes no ven Lo linda Que yo estoy hoy Ustedes pueden ver Lo hermosa Que Dios me creo Usted no lo ve Usted está ciego Para mí me veo Perfecta Estoy hermosa Hasta la próxima